Pero la realidad es esa. El suelo, como se ha dicho, es un recurso prácticamente no renovable que tenemos que proteger sí o sí. Los seres humanos conocemos cuáles son las funciones antrópicas del suelo. Lo utilizamos para soportar las infraestructuras en las que vivimos y nos desplazamos, lo utilizamos para extraer materiales de construcción y lo utilizamos incluso para conocer cuál fue nuestro pasado a través de la búsqueda de vestigios culturales y arqueológicos. Pero tenemos un enorme desconocimiento de cuáles son las funciones naturales del suelo. Apenas sabemos, y antes lo ha mencionado la señora López de Ocáriz, que el suelo es como una enorme esponja que retiene el agua y evita riadas e inundaciones, pero a la vez sirve para filtrarla y para depurarla y llevarla a los acuíferos. El suelo regula el clima, suaviza los cambios de temperatura y retiene el carbono que han fijado las plantas. El suelo nos provee de alimentos, pero también nos provee de energía a través de la biomasa y la leña. Y el suelo, en definitiva, es el hábitat de multitud de seres vivos. Agua limpia, alimentos, energía, clima estable. Deberíamos de concluir que sin unos suelos sanos la supervivencia del ser humano está comprometida. ¿Está realmente comprometida? La respuesta es que sí. Ahora mismo un tercio de los suelos del planeta están moderada o fuertemente degradados. Y en África ese porcentaje asciende al 40%. No es de extrañar que sin agua limpia, alimentos y energía, sea África precisamente el continente que ahora mismo está teniendo mayores índices de hambruna, de pobreza, de inmigración, etc. Las causas de la pérdida de suelo fértil fundamentalmente se deben a la erosión, sequías, lluvias e incendios. Y les puedo asegurar que el cambio climático no va a mejorar esto. También hay causas provocadas por el ser humano. Entre ellas, la agricultura intensiva, la agricultura industrial. La agricultura industrial provoca que se agoten los nutrientes del suelo y la materia orgánica que contiene. Y provoca, a través del uso de maquinaria pesada, que se compacte. Y por lo tanto, pierde sus cualidades. Les voy a poner un ejemplo. En el Estado español es la franja mediterránea la que mayores índices de erosión sufre. En los años 70, la mayor parte de las frutas y hortalizas se producían en lo que se llamaba la huerta valenciana. Cuando se agotaron aquellos suelos, en los años 80 se utilizaba la huerta murciana. En los 90, utilizábamos los invernaderos almerienses. Y en los años 2000, dimos el salto y empezamos a producir las frutas y las verduras en Marruecos. En los años 2010, aunque les parezca mentira, ya se están cultivando en el Sáhara, todavía más abajo. Utilizando las aguas relícticas que el Sáhara alberga desde hace 5.000 años. Y esto es insostenible. ¿A dónde vamos a ir en la siguiente década? ¿Dónde vamos a producir los alimentos? En Euskadi también tenemos problemas. Tenemos problemas de erosión fundamentalmente provocados por la mala gestión que se está haciendo de nuestros montes. Estamos llenando nuestros montes de pinos y eucaliptus que acidifican el suelo y lo hacen inviable para cualquier otra función productiva. Y buena parte de nuestros principales cultivos estrella son causantes de erosión directa. Y me estoy refiriendo en Araba al Abiz y en Vizcaya y en Guipúzcoa al Chacolí. Y no estamos haciendo nada en este sentido. Pero sí podríamos hacer. Podríamos hacer mucho más. Podríamos gestionar nuestros montes de manera que se plantasen especies de crecimiento más lento, pero de valor maderero añadido más alto. Eso provocaría una disminución de la erosión del suelo y al mismo tiempo nos permitiría tener un sector maderero mucho más próspero y con un mayor valor añadido. Y nuestros cultivos podrían empezar a utilizar técnicas de agroecología que son a día de hoy el futuro. Los fertilizantes químicos son el pasado, la agroecología es el futuro y en muchos territorios ya lo están teniendo en cuenta. Sin embargo, no lo estamos haciendo y como ha dicho la señora López Ocari, tampoco tenemos una estrategia para dirigirnos en ese sentido. Y para tener una estrategia necesitaríamos tres pilares fundamentales. En primer lugar, tener recursos humanos y materiales. Y a día de hoy la Viceconsejería de Medio Ambiente no los tiene, como ya quedó en evidencia hace dos semanas en esta misma Cámara. En segundo lugar, se necesitaría impulso político, que tampoco lo hay. Y por eso es de agradecer especialmente la iniciativa del Grupo Popular para traer este tema aquí, tan desconocido y, por lo tanto, que tan poca importancia le damos a pesar de la relevancia que tiene para la vida humana. Y en tercer lugar, se necesitaría algo que tampoco existe en este país a día de hoy, que es la colaboración institucional e interinstitucional. En el tema de los suelos degradados, tienen papel que jugar el Departamento de Educación por las políticas de I más D, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Medio Ambiente, lógicamente, a través de Eura e IOVE, el Departamento de Ordenación del Territorio para cambiar las directrices de ordenación territorial y preservar los suelos agrícolas naturales que todavía tenemos, que no son tantos. Tendría un papel esprilur por la recuperación de suelos para uso industrial y no para la ocupación de suelos agrícolas que está haciendo ahora mismo. Y tendrían un papel las diputaciones por todas las competencias que tienen en materia de agricultura. Y, sin embargo, ni tenemos recursos humanos y materiales, ni tenemos impulso político, ni existe la colaboración institucional. Por eso, agradecemos al Grupo Popular su iniciativa y anunciamos que vamos a dar un apoyo crítico a la transacción que se ha hecho, porque lo que sí exigimos del Gobierno y de los grupos que le apoyan es un mayor impulso para proteger el suelo, para conservar el suelo y para poder legarlo a las siguientes generaciones de la mejor manera posible. Muchas gracias.